La familia es algo muy importante, especialmente en nuestra sociedad. Es una agrupación de diversos individuos que pueden tener lazos sanguíneos o no. Ah, que es lo mejor que hay. Los adoro, tengo familia, pienso en ellos, vivo para ellos. Porque yo la edad que tengo, el único fin que tengo es que ellos estén bien, estén felices, que logren todo lo que quieren y uno vive para ellos. Que tienen lazos solidarios. Y es importante para cualquiera tener un par de gente alrededor que lo quiera, que lo cuide y que sea solidario con las cosas de uno. Es la base de la vida de uno, o sea, uno se forma su familia con la intención de tener su esposa, sus hijos y de tener una vida realmente feliz. En este momento está pasando un momento difícil, por varias circunstancias, por ahí no hay diálogo, hay muchas actividades, hay que sobrevivir, en fin, es complicado. Y creo que la familia es, digamos, una institución importante, un organismo tan importante para tener una identidad, formar en principios, en valores, tener en quien respaldarse. Crear sus hijos de la mejor forma, con la mejor educación, con la mejor cultura, para que se puedan desarrollar en la vida y que, bueno, tengan una buena vida y un buen pasar. Creo que la familia dentro de una sociedad es muy importante, quizás son los primeros valores donde uno aprende, luego de la educación lo vas formando, pero siempre es algo importante tener alrededor. ¡Gracias!